Hablemos de la moneda MEM Shiba Inu. Esta moneda ha ganado mucha tracción últimamente y hoy queremos analizarlo para determinar si vale la pena invertir dinero en este proyecto. ¿Cuáles son algunas de las dinámicas que rodean a Shiba que lo hacen una buena inversión? Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Este video es solo para propósitos de entretenimiento. Shiba es una moneda MEM creada en agosto del 2020 por un desarrollador seudónimo llamado Ryoshi. Lo creó como una broma y lo calificó como el asesino de Dogecoin. Sin embargo, el proyecto Shiba, el ecosistema y todo lo que están construyendo parece tener viabilidad a largo plazo. Para empezar, uno de los principales problemas con Shiba es que hay un suministro masivo de tokens. Será difícil para que Shiba llegue a un centavo, mucho menos un dólar, debido a su enorme oferta. Esto es algo que deben comprender los que invierten en esta moneda. Si Shiba lograra llegar a un centavo, tendría una capitalización de mercado de casi 400 mil millones de dólares, lo que lo haría tan grande como Ethereum. Es una posibilidad viable, pero será una jugada de varios años. Es posible que debamos poner nuestros ojos en el año 2024 o el 2025. Y es necesario que exista un mecanismo de combustión o quema de tokens establecido. Y hay rumores de que el equipo de desarrolladores y ejecutivos están trabajando en eso. Entonces, para claridad, si pensaban que iban a comprar Shiba ahora y que va a llegar a un centavo en el próximo mes o incluso este trimestre, entonces puede que no sea la moneda adecuada para ti. Ryoshi explica que el proyecto es un experimento de gobernanza comunitaria descentralizada y ahora se ha convertido en parte de un gran ecosistema construido por la comunidad de Shiba Inu. La mayor parte de este ecosistema se centra en las finanzas descentralizadas, específicamente el intercambio descentralizado ShibaSwap. El equipo de desarrolladores hasta ahora ha cumplido todo lo que prometieron y tienen una hoja de ruta buena y significativa. Esto incluye muchas variables diferentes de juegos, su propia cadena y un mercado de NFTs, entre otras cosas. Todo esto llevará algún tiempo para implementarse, entonces es necesario ver su viabilidad a largo plazo. Si quieren ser parte de una comunidad, un proyecto, un token y un ecosistema que ha ganado la aceptación de las masas, entonces Shiba puede ser la moneda adecuada para ti. La mayoría de los tokens criptográficos que salen mueren antes de salir por la puerta. Hay más de 12.500 tokens y monedas criptográficas, y la mayoría de ellos morirán por una simple razón, porque no tienen una comunidad de seguidores. Shiba Inu ha penetrado la conciencia general de los medios de comunicación. La participación social de Shiba Inu es masiva. El análisis de tendencias de Google indica que en ciertos días, Shiba ha recibido más tráfico en las búsquedas de Google que Bitcoin. Shiba, aunque comenzó como una broma, todos los indicadores nos dicen que está aquí para quedarse. Tiene viabilidad y perspectiva a largo plazo. Hay una montaña rusa asociada con Shiba Inu al igual que con cualquier moneda. Hay subidas y bajadas del precio, y tienen que estar bien con este tipo de volatilidad. Este es un proyecto de comunidad que con unos 200 dólares se puede obtener millones de tokens que tienen un historial de éxito. En especial, recientemente subió más del 300%. Este token tiene viabilidad a largo plazo y una comunidad construida a su alrededor que ayuda a mantener el precio del token alto. Los principales medios de comunicación se han apoderado de Shiba Inu y hablan de ello. Esto atrae cada vez a más inversores minoristas y ayuda a subir el precio del token. Shiba parece tener todavía algo de impulso, dado que está a unos momentos del lanzamiento de su intercambio descentralizado ShibaSwap, lo que impulsará la demanda en lugar de depender de Dogecoin. A pesar de la incertidumbre que rodea a Shiba Inu, está bastante claro que realmente puede ser el asesino de Dogecoin. Y aunque Shiba Inu comenzó como una novedad, se ha convertido en una empresa multibillonaria con una capitalización de mercado de más de 10 mil millones de dólares. Y a diferencia de Doge, Shiba está a punto de convertirse en un gran jugador en el ecosistema de Ethereum. Una moneda que bien puede valer la pena comprar. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.